¡Suscríbete! Y es que Pixar sigue dando de qué hablar, ya que hace una semana se estrenó en las salas del cine buscando a Dory y también hace unas pocas semanas divulgaron un fan-mate, sí, un fan-mate, póster de lo que sería la nueva película de Monsters Inc. Boo, lo cual fue totalmente falso. Lo que sabemos que es completamente cierto es que Pixar ya está dudando de sacar más secuelas porque la esencia de ellos es seguir sacando películas originales y las películas que están próximas a confirmar en los siguientes años son Cars 3 en el 2017, Coco, la primera historia mexicana acerca del Día de Muertos en el año 2017, Toy Story 4 en el 2018 y Los Increíbles 2 en el 2019. Si recuerdas este famoso y tétrico lugar en donde te subes a un elevador que te lleva a grandes alturas, pues ¿qué creen? Que lamentablemente este juego clásico que es The Hollywood Tower se va a retirar del parque de Disneyland, ya que está en plan de abrir para el verano siguiente una atracción acerca de los guardianes de la galaxia. Recordemos que este juego es un clásico en donde te cuentan la historia de que un rayo cayó hace muchos años en un hotel muy famoso en Hollywood y ahora los elevadores están totalmente descontrolados, así que te lleva al recorrido dentro de este famoso hotel con esos elevadores que a lo mejor te pueden llevar a grandes alturas. Si tú conoces de pies a cabeza esta atracción, ¿qué opinas de que va a ser retirado de manera permanente del parque más importante de Disney en California? Esta película fue sugerida por Josie, que por cierto te mando un saludo enorme y aquí abajo les voy a dejar su canal para que lo visiten. Ahorita vengo. Hay que armar un complot de todo esto. Oh, pero yo tengo que hablar con los enanitos. No te moletes chica, porque ven chica, ven chica, ven chica, ven a bailar. Bien sabemos que cuando nos vamos y dejamos a nuestros juguetes solos sabemos que están ahí quietos, pero en esta historia original de Disney Pixar Toy Story nos cuenta la historia de cómo los juguetes cobran vida si es que su dueño se va. La historia inicia con el particular vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear, que en un principio mantienen una rivalidad, pero conforme va pasando la historia se van haciendo amigos. La segunda película estrenada en el año de 1999 nos relata que ahora Woody fue secuestrado por un loco coleccionador de juguetes, pero sin embargo él no conocía que tenía un pasado de un show de vaqueros y es que ahí conoce a Jessie la Vaquerita, a Tiro al Blanco y a otros nuevos personajes, mientras que sus amigos van al rescate de él. Y en la tercera y entrega más reciente de Toy Story tenemos la historia en donde Andy ya se está preparando para ir a la universidad, pero Woody, Buzz y el resto de sus amigos comienzan a preocuparse por ese futuro, qué es lo que puede pasar con todos ellos, y pues bueno, acaban en una guardería donde personajes como Barbie conoce a Ken y conocen a nuevos juguetes que a lo mejor pueda convertirse en una aventura un poco terrorífica para ellos. Toy Story ha ganado varios Óscares, entre ellos un reconocimiento especial al director, John Lasseter en el año de 1996 y su Óscar más reciente fue a Mejor Película Animada en el año 2010. Y por cierto, en los pasados Óscares, como dato curioso, Woody y Buzz Lightyear presentaron la categoría de Mejor Película Animada, donde premiaron a un partner de su misma productora Disney Pixar, Inside Out o Intensamente. Y el envuelto, por favor. Gracias, chicos. Y así como presentaron un premio a Mejor Película Animada, también presentaron otro premio a Mejor Cortometraje Animado en el año 2000 en la entrega de los Óscares. Recuerda que si tú tienes más películas Disney por recomendarme, no se te olvide comentar este video y enviarme un mensaje a través de las redes sociales. Bueno, ya quedó todo listo para mis vacaciones, ya dejé listo el cuarto, ya dejé listos los videos, ¿es cierto? Llama a Everblocks. Bueno. Oye, dime que tienes suficiente saldo, por favor. Sí, ¿por? Va, va, va. No me cuelgues, ¿eh? Llama a Alfonso el Príncipe. ¡Hola, buenas! A ver, ¿me escuchan los dos? Afirmativo, Sandy. Claro, te escucho clarito y pelado. Bueno, recuerden que empieza la operación vacaciones donde, bueno, pues yo me voy de YouTube durante unas dos semanas a descansar y, bueno, ya les dejo encargado el canal a ustedes dos. Y tienen que enfrentar, obviamente, la adversidad del público que pueda darle un like o dislike al canal y suscribirse, ¿eh? Así que, ¿están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! Sí, capitán, estamos listos. Aquí no aplica, pero bueno, muchas gracias de verdad por la ayuda, ¿eh? Sale, nos vemos. Bueno, ahora sí ya me voy. Ahora sí haré de su canal. Lo que yo quiera. Y muchas gracias por ver este episodio nuevo de Disney Freaks. Ya saben que si quieren ver el episodio anterior, aquí en la esquinita se los voy a dejar. En la parte de acá arriba va a estar apareciendo el último video del canal de SandySB. De este lado y aquí en la descripción te voy a dejar mis redes sociales, así también como abajo te puedes suscribir, le puedes darle like y le puedes darle a favoritos. Muchas gracias por ver este episodio de Disney Freaks. Nos vamos a ir de vacaciones durante unas dos semanas, pero no se preocupen, en unas tres semanas vamos a tener un nuevo episodio de Disney Freaks. Yo soy SandySB, les mando un beso enorme, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.